La gran necesidad que siente un escritor por vincularse con lo que sucede en la vida cotidiana, aquello que vive en su barrio, en su ciudad, en su pueblo. Nada es raro que tome entonces como motivo el bolero, por ejemplo, la salsa o el merengue, cualquier tipo de música que rodea a los habitantes de una ciudad, como la música de fondo a los protagonistas de una película. No solamente el bolero o la música es campo de atención para un escritor, también lo ha sido en los últimos años el melodrama, las telenovelas donde aparecen esas mujeres fatales con labios bulliciosos pintados con rouge espectacular, con esas lágrimas que agotan toda la provisión de cebolla del mercado común latinoamericano. Todos estos son elementos que el escritor ahora disfruta y lo incorpora con placer a su propia obra. Antes decía todo el mundo, esto es cosa de mal gusto. Ahora, con el mal gusto, el escritor latinoamericano ha probado que también puede hacer arte. Aquí en Chile... Aquí en Chile... Aquí en Chile... Gracias por ver el video.